La pista de obstáculos más peligrosa del mundo dura 28 minutos y es nada más ni nada menos que con Mac, nuestro querido perdedor. Este video, si no me equivoco, va a cerrar la trilogía de nuestro querido amigo Mac, que básicamente jugó dos veces en video de MrBeast y las dos veces perdió como un pelotudo en el juego de la galleta. Así que bueno, esperemos que esta vez gane. Te quiero Mac, ojalá que ganes. 30 minutitos de sexo, chicos. Construí la pista de obstáculos más difícil del mundo. Y mi amigo Mac va a tratar de completarla sin caer 60 metros hasta el suelo. Cuando estés listo, Mac. Remoría el tipo. Pará, MrBeast, pará un poco. ¿Qué quieres, hermano? Algún día MrBeast va a sacar un video de la Deep Web. Estoy segurísimo. O sea, va a sacar un video de la Deep Web matando gente de verdad. ¿Estés listo, Mac? Y yo lo voy a ver. ¡El salto ya va a hacerlo! No te pases, esto está demasiado alto. Mira cómo está temblando esa plataforma. Estamos a muchos metros de altura. ¡Qué locura! Y esta es la primera de muchas pistas mortales, dolorosas y absolutamente locas a las que Mac se enfrentará en este video. Y si Mac completa las 6 pistas de obstáculos, ganará 800 mil dólares. A mí igual, Mac debe, no sé si ustedes me bancan en esta, pero yo calculo que Mac debe estar entrenadísimo para este video. O sea, después de perder dos veces seguidas, yo creo que debe haber entrenado día y noche, 24 horas, 7 días a la semana, preparado para este momento, rompiendo 750 millones de galletitas del juego de calamar. Tipo, porque vieron que siempre pierden eso. O sea, yo me imagino que debe haber hecho 700 galletitas del juego de calamar para no perder de ninguna manera. Se ve loquísimo. Yo no podría hacer lo que él va a hacer. ¡Oh, Dios mío! Eso casi me toca. Puede que ni siquiera pase del primer nivel. ¡No, salto fuera! No, bueno, este es bastante fácil. Vanose de afuera. No te pases. Este es el último salto. No sé si podré saltar tan lejos. Y por supuesto, tenía que ser el salto más difícil. Hay dos martillos oscilantes y es la distancia más larga. Ya lo tienes, bro. Yo no pienso igual. Mac, 800 mil están en juego. Este puede ser un video corto, chicos. A mí me da miedo y estoy en la plataforma estable. ¡Bien, pibe! ¡Épico! Ah, estaba bastante lejos. Estaba bastante lejos posto, ¿eh? ¡No celebres demasiado pronto! ¡Esta fue la más fácil de las seis pistas de obstáculos! ¡Vamos a hacer la siguiente! No puede estar peor. En realidad, sí puede. Y Mac tiene que completar las seis pistas de obstáculos si quiere llevarse los 800 mil dólares. Mac, ¿estás listo? No lo sé. Pues no lo estás, porque aún no estamos a muchos metros de altura. ¡Vamos a subir! O este se lo había hecho ya, ¿no? Bienvenido al nivel dos. Como ya había dicho, este es mucho más difícil. Quítate la venda de los ojos. ¡No! Delante de ti hay dos juegos a los que solías jugar de niño. La barra de equilibrio y el pasamanos. Solo tienes que elegir uno de ellos y llegar al otro lado. No, la barra... ¿Para, la barra de equilibrio ya la hizo o no? ¿O hizo una parecida? Además, quítate el arnés. No. ¡Ah, sin arnés! Ok, no, sin arnés no lo hizo. Lo hizo con arnés. Sin arnés es jugadísimo. No, pero es que yo creo que a mí, por lo menos, no me daría la fuerza para hacer el colgado, ¿eh? O sea, yo creo que a él sí porque está re duro, pero a mí no me daría. Hay una red, obvio, amigo, pero no es lo mismo. Ya sé que hay una red, no lo va a dejar morir, tarado de mierda. No hace falta que me lo diga. Ya lo sé, papi. ¿Qué te pensás? Que el chabón lo va a dejar. Y si te caes, morirás. Tipo, el chabón moría. Parada, boludo. Esta pista de obstáculos irá en caída libre 30 metros a una red, igual que en la primera pista. Y sus 800 mil se quemará. Pero igual da miedo. Jimmy, tienes que calmarte. Es solo la segunda. ¿Y qué tiene? Ganar 800 mil dólares no debería ser algo fácil. La verdad. Dios mío. Ok, parece que eligió el pasamano. ¿Voy por el pasamano o está loco? Solo vuelvo bajar da miedo. Necesita una banda de fuerza. Cuando empiece a colgarse de la primera barra, ya no puede volver. Está loco, no. Veamos cómo le va en el pasamanos. No, está loco. Está loco. No puede ser. 800 mil en juego. Yo hubiera elegido la otra. Está loco. No mires hacia abajo. Ya no hay vuelta atrás. Dos. ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos, Max! Está re duro igual, Max. Por favor, no te caigas, por favor, no te caigas. ¡No puedes! Esto es una locura. Oye, sé que está difícil, pero mira. Dinero. El dinero está por aquí. Sigue avanzando. ¡Oh, ese está más lejos! Bueno, Max. Cuanto más lejos vas, más difícil se pone. ¡Oh, no! ¡Ah! Y cada vez se va alejando más el coso. No, amigo. Está loco. ¿Cómo va a elegir esta? Tendría que haber elegido la del equilibrio. Amigo, ahora equilibrarse un poquito así ya está. Igual el chabón está re duro. Mirá los brazos que tiene. ¡Oh, Dios! Max, ya estás a mitad de camino. Piensa en las otras veces que perdiste. No te hagas eso. Max, si caes, hay que traer otro concursante. ¡No te pases! Está lejos posta, ¿eh? Ok, solo un par más. ¡Wow! Ok, esta es más larga. ¡Es más larga! ¡Uf! Amigo, mirá lo lejos que está. O sea, pensé que el chabón está así. Tipo, amigo, está muy lejos posta, ¿eh? O sea, es crack el tipo. ¡Oh, está justo aquí! ¡Oh, esta toma es una locura! Por favor, no te caigas, estás muy cerca. ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! Y si se preguntan quién es mi loco amigo Max, en realidad es un concursante de dos videos anteriores. Y aunque perdió trágicamente los dos, se convirtió en uno de los favoritos del público. Así que le daré una última oportunidad para redimirse y ganar este dinero de una vez por todas. ¡Bienvenidos al nivel tres! ¿Qué es esto, Jimmy? Potencialmente tu peor pesadilla. Verás, hasta ahora en este video, las pistas de obstáculos han sido todas sobre fuerza, en las que eres muy bueno, pero este nivel va a poner a prueba tu cerebro. Mantén pulsado el botón rojo. ¿Qué hace un laberinto, básicamente? Tiene que acordarse de cómo es. Como verás, hay un patrón apareciendo en el suelo. Espera a que el patrón se forme. ¿Tiene que memorizar eso? O sea, a ver, no es difícil, pero claro, yo supongo que si le erra una, se reinicia. No es que pierde, porque si pierde, NT. O sea, no es difícil, pero es fácil. Pero si es errar la una y perder... Para avanzar, tendrás que cruzar este suelo pisando solo los cuadros verdes. Ahora, suelta el botón. El truco es que lo harás completamente de memoria. Tienes exactamente 30 minutos para memorizar a la perfección el camino de 44 cuadros. Y si pisas accidentalmente un cuadro rojo, tu dinero inmediatamente explotará. No es tan fácil entonces, ¿eh? Aquí tienes un escudo antidisturbios. No te pases. No es tan fácil porque le erra una y pierde. O sea, se lo tiene que memorizar tipo perfecto. Se protegerá de la bomba. ¡Que corra el tiempo! ¡Adelante! ¡Épico que haya lluvia! ¡Épico que haya lluvia, eh! ¡Ya está! ¡Franco, pero para! ¿No tenías 30 minutos para memorizarlo? ¡Ah, para! ¿Pero puede pisarlo, volver y volverlo a apretar? ¡No, hagas eso! ¡No me sirve de nada! ¡No tenía el escudo arriba! ¡Max, seguro que no quieres volver! ¡Bro, puedes apretar el botón tanto como quieras! ¡Ah! Entonces es fácil. ¡Ah, es facilísimo entonces, boludo! O sea, pisa armando el camino, vuelve, aprieta. ¡Ah, ok, ok! No, no es fácil entonces, es fácil. Pensé que era más difícil. Pensé que era más difícil. ¡Ya pasaron casi 5 minutos! ¡No me importa! ¡Y aún no empiezas! ¡No me importa! ¡Max, solo has dado un paso por minuto hasta ahora! ¡Ok, gracias, Card! ¡Y hay más de 30 cuadros! ¡Ok, ok! ¡Muy bien, aquí voy! ¡Ok! ¡Ah! ¡Pero no le... ¡No, para! Porque igual no le queda marcado. ¡Ah, ok! Yo pensé que ya le quedaba marcado lo que había hecho. Ok, no, no es fácil. Pensé que ya le quedaba marcado lo que había hecho. ¿No tan seguro estás de que eso no era explotar el dinero? ¡No estás seguro! ¿Y vas a hacerlo de todas formas? Es por instinto. ¡Wow! ¿En serio está demente? ¡Quedan 23 minutos! No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Si dar o no ese paso... Además, no es tan fácil porque... ...que esta es tu última oportunidad de ganar los 800 mil. Si pierdes... ...otra vez, no te traeremos de vuelta. ¿Es hacia adelante o qué opinas? ¿A quién le preguntas, Max? A Jimmy o... Espera, ¿quieres que te ayude a ganar mi dinero? No importa, no importa. En este punto, Max estaba avanzando tanto en la pista... ...que en un solo intento se tardaba al menos 6 minutos. No importaba cómo. Seguía olvidando el final del patrón. La puta madre. Eran abajo 3. 1, 2, 3, 4, 4. ¡Bum! Ah, creo que es por aquí. Ok, esto es territorio desconocido. No había llegado tan lejos. Tienes 9 minutos. Puedes regresar y revisar sin... ¡Oh, no! Es bastante difícil, ¿eh? O sea, de afuera igual todo parece fácil. Pero pensé que el chabón, amigo, está re nervioso. ¿Quién es? ¿Y se tapó? ¿Entienden que el chabón se tapó? Tipo, o sea, no sabía si será el bueno o no. El chabón lo pisó y se tapó. No, eso era enfermo. Hasta luego. Que eso era todo. El único camino que podrías seguir desde aquí es adelante. Creo que es... Mac. Sí. Recuerda cómo te sentiste cuando perdiste los 700.000 y los 800.000. Con frecuencia pienso en eso. Así que por tu cordura, tal vez deberías apretar el botón una vez más. Pero depende de... Ah, ¿vas a volver? Esta va a ser la última vez. Ok. Ay, pero estaba re nervioso ya. Ok. 4, 4. Derecha 2. 4, 4. Derecha 2. Mac pasó la mitad del tiempo que le quedaba repitiendo el patrón una y otra vez. Con la esperanza de que su decisión de volver al inicio por última vez no fuera en vano. Pero cuando Mac finalmente tuvo la confianza para hacer su último intento... Derecha 2. Ok, ya está. Muy bien. Le quedaba muy poco tiempo. Quedan menos de 4 minutos. No, no puedes. Mac, creo que es hora. No escuches a nadie, bro. Solo estás tú. Suerte, amigo. Eres tú y los cuadros. Literal, puedo sentir mi corazón latiendo. Pero que corran los primeros, ¿no? Tenía 30 minutos para hacer esto. Ahora tiene menos de 3 minutos. Un paso en falso y pierde otros 800.000. O se caga más rápido, es lo que ya saben. Bien de segundo, flaco. No quiero ver. Esto está muy intenso. Aún tengo tiempo. Aún tengo tiempo. Hay una alta probabilidad de que haya una explosión. Ok. Ánimo, Mac. Mac, quedan 10 segundos. Chupapija. Ok, ok. Puedes saltar. No hay tiempo. No hay tiempo. Tres, dos, salta. Bien, vive. Bien. Llegó, ¿no? Uy, con un segundo. Guadísimo. Qué bueno que no me estás cargando, amigo. No, es verdad. Ven aquí, amigo. Me están atacando. Qué bien, amigo. Pisaba un cuadro rojo. Ahí va, nos flotó para trolear. Ah. Pero bueno, vamos ya al nivel 4. Vamos. Ahora, el siguiente nivel puede parecer amigable, pero sea ciencia cierta que te va a destrozar. Este es el nivel 4. Este se utilizó a Speed, ¿no? Y aunque esta pista no está en las alturas, los obstáculos que ven aquí... Eso es mucho. Este sí que le hizo a I-Shop, tío. ...un caso imposible es de pasar en tu primer y único intento. Así que tienes dos opciones. Dime. Bien, sí, bien, bien. Uy, sí, nene, andale. Banco que lo haga con la barra porque es muy difícil. Literal habría perdido en los dos. No sé si vieron ahí Joe Speed, pero literalmente estuvo tres horas para... Y no se lo podía pasar. O sea, se lo tuvo que pasar por partes. Es muy difícil. Primeros pasos. Así que menos mal que se aferra al mejor chocolate del mundo. No, amigo. Sí, vamos a estar aquí toda la noche. Pero yo no quiero. Así que ya es hora de que termine el tronco girado. Acabo de recordar que deberías llevar este casco. Aunque no necesitas un casco para saber que Feastables es el mejor chocolate, debes llevar uno para no morir sosteniendo mi producto ante la cámara. Hagas lo que hagas, no dejes caer esa barra de chocolate Feastables que está disponible en todos los Walmart de Estados Unidos. También puedes comprar Feastables usando YouTube Shopping en el link de abajo. Bien. ¿Qué es esto? Solo hay una forma de averiguarlo. Inténtalo. No parece nada posible. Pero esa brecha es una locura. Ah, no, lo hizo con dos. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que tener el chocolate igual es retojo. ¡Ah, ok! ¡Sé genio! ¡Y Mac! A Mac le está costando trabajo. Voy a mostrarle cómo se hace. Observa cómo se hace, Mac. Se tiraba él. ¿Sabías que el chocolate Feastables tiene siete sabores diferentes? ¿Cómo mi favorito? ¿Almendra? No, encima estaba con todo el traje. Probablemente te alcance en un segundo. ¡Bien! ¡Oh, wow! ¡Lo hizo! Me encantan los chocolates Feastables. Definitivamente no estoy descansando para recuperarme. Mac, lo único que se interpone entre tú y el nivel 5 son estas no grandes y rojas bolas. Las llamé así para que resbalón no me demande. Y como estas bolas son mucho más difíciles que el resto de este nivel, trajimos a otros creadores para probarlas. Y digamos que no les fue muy bien. Ahí está lo que le dije, tipo, fue re... Amigos, se hizo verga en esta. Amigos, se hizo... Se hizo pija. No, amigos, se hizo verga. ¡Pum! A tu casa. ¡Nunca voy a morir! No hagas caso de todo lo que acaba de hacer. Sí, estaba pensando lo mismo. Así que si no quieres que tu trilogía acabe en las bolas, más vale que te agarres a esa barra de Feastables. ¡Suerte! Tres, dos, uno... ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡No, no, no, no! Muy bien, intento dos. Es que para mí no tiene que pasar todo corriendo de una, tipo de huevo. Intento tres. Intento cuatro. ¡Sí! ¡No! Encima con la barra es rico. Literal por horas, Mac solo cayó. Y cayó. ¡Ah, sí! Y luego se cayó. Vamos a estar aquí como cuatro días. Y por más que lo intentó, en serio no pudo aferrarse a la tercera bola. Llevamos tanto tiempo que literal el sol ya está empezando a salir. Este es tu legado. Ya lo tienes. ¡Sí! 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 Literal le tomó tres horas llegar a esa bola. Tres horas. ¡Ay, por favor, flaco! ¡Suquétate! ¡No sueltes esa barra! ¡No voy a soltar la barra! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, bien! ¡Menos mal! ¡Lo hizo! ¡Presiona el botón antes de soltar la barra! ¡Eso! ¡Sí, eso! ¡Por Dios! Bueno. Solo te quedan dos pistas de obstáculos para ganar por fin uno de estos videos. No puede ser más difícil. No puedes mentirle a un hombre mientras le das la mano. ¡Exacto! Y así estamos. ¡Jejeje! ¡Oh! Tranquilo. Esta fue la más difícil. Es broma. Mac está acabado. La siguiente es mucho más difícil. Ven por aquí, Mac. Cuidado. Cuidado donde pisas. ¿Por dónde vamos? Eh, hacia adelante. No puedo ver. Quítate la venda de los ojos. ¡Bienvenido al nivel 5! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? En este nivel probablemente ya notaste lo que construimos. Verás, el equilibrio es un problema para ti en videos anteriores. Incluso evitaste la barra de equilibrio antes en este video. Ni siquiera fuiste capaz de pasar por encima de un tronco rodante sin caerte seis veces seguidas. Así que ahora tendrás que cruzar no uno, sino tres troncos rodantes. ¿Por qué? ¿Por qué Mr. Vy sos así? ¿Por qué sos así con este pibe, amigo? Voy a ocupar las ocho bolsas de dinero al otro lado. Y si te caes una vez, solo una, lo pierdes todo. ¡No! Y antes de que hagas este reto, me faltó una última... Me encanta la edición. Esta es increíble. Las ocho bolsas de dinero al otro lado. Y si te caes una vez, solo una vez, solo una... Se recogía. Se remoría, boludo. Se quebraba todo. Lo pierdes todo. No, re difícil. Y antes de que hagas este reto, me faltó una última cosa. ¿Puedes tirar de esta palanca? Hay fuego y el piso además es lava. O sea, que morís en la vida real. ¿Qué va a pasar cuando lo hagas? Tira de la palanca. ¿Eh? Sí. Esto es una broma. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué realmente viene en el suelo? ¡Ríjate! No me gusta la sensación del suelo desapareciendo. No voy a mentir. Estoy un poco asustado. Esto es una locura. No serías humano si no te diera miedo esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos muy arriba! ¿Estás bien, Mac? ¡No! Era insoportable con la altura, Mr. Beast. Todo quería hacerlo a 100 metros. ¿Qué pasa? Siento que estoy a punto de perder todo otra vez, bro. No, no, no. Basta, no lo pierdas de nuevo porque me mato. Solo no te caigas. Igual, vamos a hacer la aposta. Se la hizo complicada el chupapija, ¿eh? O sea, se la podría haber hecho un poquito más fácil. Este mismo obstáculo. No pude cruzarlo en la pista de resbalón. Me caí como cinco veces. Y ahora hay tres de ellos. Y estamos a 60 metros de altura. En caso de que me caiga, gracias por darme una tercera oportunidad. No sé si alguna vez te dije gracias por esta oportunidad. Sí, lo sé. Me hiciste subir. No podía hacer otra cosa. Esto es muy tierno, pero siento que estás así porque tienes miedo. Dale, dale. Mac ha perdido 1.5 millones de dólares. Veamos si se convierten en 2.3 millones. Cuando estés listo. No, qué put... Igual va el leno. Solo hay una cosa que digo en situaciones como esta una y otra vez. Suerte, amigo. Bien, bien. Ok, bien. Bien, dale. No es tan difícil. Va bastante lento. No podés, dale. Cuando camina, toda la plataforma tiembla. Ahí va. Ahí va. Dios. Lo que pasa es que tiene que hacer esto ida y vuelta. Por lo menos cuatro veces iba a llevar las dos bolsas. Prepárate, cuidado. Bien. Bien. Sí. Y la pieza final de este reto que no le he dicho a Mac es que siempre y cuando haya logrado cruzar es libre de pasar a la pista de obstáculos final con el dinero que haya llevado. O si quiere arriesgarse puede volver por más. O sea, ya podría seguir con 200k. No, pero no, que vuelva. Lo que pasa es que cuando vuelva, vuelve sin el equilibrio de las bolsas. O sea, es más difícil. Eso no se lo esperaba. Es una buena apuesta. Nah, jugate, nah. Maxito se la va a jugar. No, bro. Solo hazlo. Ya lo hiciste. Fueron las dos bolsas a la primera. Tú puedes. Vas a volver por estos 600.000 o no. Sí, sí, va a volver. 100% va a volver. Por las sabias palabras de Carl. Pero estás haciendo esto voluntariamente y si por acaso no es mí. No, lo estoy haciendo porque Carl Jacobs me lo dijo. Eso es. Ay, por Dios. Cuidado, flaco más lento. Oh, perfecto. Ay, Dios. Ahora ya hizo una vuelta completa. ¿No puede llevar la más bolsa? Vale, pero quizás es imposible, ¿no? Debe empezar un montón. En mi cara o no dormiré por tres noches. Vamos. Y mientras Mac está a muchos metros de altura. Igual, chicos, ya les digo que verlo se ve fácil, pero hacerlo debe ser una locura, hermano. Estar ahí con los nervios de jugarte casi un palo verde y sabiendo que él se mueve y lo mierda esa. 60 metros de altura. Esto yo lo sabía patrocinado. Es más, me acuerdo en qué video los patrocinó. Los patrocinó en el que está en la guacha y el guacho encerrados bastantes días, ¿se acuerdan? Que el guacho al final solo quería jugar a Monopoly y la mina quería ver pelis. También pueden ajustar la intensidad del sabor solo girando este indicador. Estoy re venido. Y si lo ponen en tres, obtendrán un poco de sabor. Pero Carl, ponlo en nueve ahora. Jimmy, tiene mucho sabor y tiene demasiado sabor. Lo que hace más fácil beber más agua. Tengo una idea. ¡Carl! ¡Ah, eso es! No puedo creer que los esté lanzando. ¡Oh! ¡Eso vale! ¡Oh! ¡Llevan cuatro! Está funcionando. Pero solo desearía que hubiera nuevas botellas de colores. Circle en realidad tiene cinco nuevos colores de botellas disponibles ya. Ok, bienvenido de nuevo. Nos vemos. Si quieren probar Circle, solo tienen que ir a su Walmart local ya mismo. Porque convencí a Circle para hacer el mayor lanzamiento por tiempo limitado. Ok, Carl, ¿listo para recibirlo de nuevo? Toma tu tiempo. No puedo creer que esté lanzándolos estando a muchos metros de altura. Cada uno de los lanzamientos son literalmente cien mil. Bien hecho, bro. ¿Listo para terminar? ¡Hagámoslo! ¿Quieres solo quedarte ahí y seguir? No. ¿O quieres volver aquí? Aquí es donde aumenta el riesgo. Puedes ir allá con Carl y seguir compitiendo por solo 600 mil. Igual es verdad que volviendo está jugándose 200 mil dólares por 600 mil. O sea, está jugando poca plata por un montón. A ver, 200 mil dólares es una banda. Pero digo, se está jugando poco en relación a lo que ya tiene. Pero bueno, que vuelva. Ya fue. Los últimos 200 mil y arriesgarlo todo. Para mí se va a arriesgar igual, ¿eh? Tú puedes. Muy bien, ese es el Mac que conozco. Ok. ¡Maldita sea! Bro, ¿lograste cruzar? ¿Por qué te enojas? Porque casi no consigo cruzar. Dios. ¿Volvió? ¡Traya el dinero, baby! Ok, acabemos con esto. Sin dudarlo. Suerte, amigo. Y ahí va. ¡Ahí va! ¡Ay, Dios! Toma tu tiempo, bro. Vas bien. Ya te la sabes. Sí. Ya estás listo. Debe empezar esas bolsas, eh. Acabemos con esto, sí. Sí, bro. Piense en tus piernas. No te caigas. Muy bien. Ok. Listo. Y ahora que se tire. Muy hacia ti, ok. Que salte, güey. Todo el dinero está del otro lado. Ahora solo tiene que cruzar sin caerse. Dios, qué nervioso. Tres. Dos. Uno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Santa vaca! ¡Santa vaca! ¡Santa vaca! Me encanta que traducan santa vaca. ¿Crees que no lo haría? ¡No hemos terminado, baby! ¡Vamos! Que no le ponga de último el juego del calamar, chicos. Queda un minijuego y quedan 10 minutos de video. Que no le ponga de último el del juego del calamar. Por favor, te lo pido. Por favor. No celebres todavía. En el último desafío es donde siempre pierdes. No voy a estropearlo esta vez. Y ahora es el momento para el reto final. Ah, no. No estoy del juego del calamar. Una vez más, Mac tiene los ojos vendados. Pero tal vez se nota por el ruido que volveremos a subir a... Ahora estamos en la cima. Unos pasos más, unos pasos más. Quítate la venda de los ojos. Sean testigos del reto final. Esta es por mucho la pista de obstáculos más loca de todo este video. Oh, bro. Eso es... Es una locura. Yo no te culparía si tienes miedo de esta pista. Y como ya pasaste por mucho, no solo en este video, sino en videos anteriores, incluyendo arañas, ahogos, rocas, rayos láser y, por supuesto, galletas, tengo una salida para ti. La galleta. Lo amo. Lo amo. Mira aquí. Todavía no sabes lo que voy a decir. Sé exactamente lo que vas a decir. No voy a hacer eso. Aquí adentro hay una galleta de paraguas. No. Yo te juro que creo que va a elegir la pista, te lo juro. Sí que te voy a dar a escoger. Puedes intentar con la galleta y si la completas, ganas 800.000, ¿sí? O intentas esta monstruosidad gigante de pista que desafía a la física y si la completas, ganas 800.000. Esta es una gran decisión. Aquí está la galleta. No la voy a aceptar. Al menos no todavía. De verdad he tenido pesadillas con esta galleta. Amigo, pero pará. Yo me imagino que este tipo, desde el día que perdió hasta el día de hoy, debe haber estado practicando este puto paraguas todos los días de su vida. Me imagino. Así que quizás lo sabe hacer, pero como quedan 10 minutos de video, yo creo que debe haber intentado... No debe haber hecho la galleta. Para mí debe haber intentado hacer las pistas de obstáculos. O sea, también debe estar re traumado igual. Galleta. Oh. Al menos no todavía. De verdad he tenido pesadillas con esta galleta. Oh. ¿Eso es un oh de lástima? Algo así es triste. Pero supongo que como perdiste millón y medio por ella, y si pierdes ahora, serían 2.3 millones, y ya no habrá más intentos. Lo banco, lo banco, lo banco. Cada video, todo, se reduce a este momento. Justo ahora. Dale, Maxito. Dale, Maxito. Dale, Maxito. Te juro que confío en este tipo, pero con mi vida, ¿eh? Con mi vida. Épico, épico. Yo creo que este debe ser el momento más épico en un video de Mr. Visa, ¿eh? O sea, estoy segurísimo. Tipo, nunca había hecho una trilogía con la misma persona. Ahí va. Bien, bien. Primera empija. Primera empija, ¿eh? Dale, Maxito, dale. Bien. Es un porro. No se lo podía haber dicho antes o después. Tenía que ser cuando estaba colgado ahí a 70 metros de altura. ¡Sí, Max! ¿Qué? Siguiente obstáculo es lo que yo llamo el muro de la muerte. ¡Qué creativo eres! ¡Ay, Dios! Este tiene un poco de estrategia. Puede ir hacia arriba y abajo o puede solo cruzar derecho ahí. Y por si lo olvidaron, apunta la cámara abajo. Aún estamos a 60 metros de altura. ¡Ay, Dios mío! Esto es una locura. Dios, está agarrado con los dedos. ¡Ah, no quites la mano! Eso me da miedo. ¿A ti te da miedo? Me sudan las manos solo de verlo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no quiero ver! ¡Qué putos nervios! Tiene que ganar. Si no gana, me va a poner muy triste. ¡Y estas piezas son muy pequeñas! O sea, yo digo que si no gana, no prendo stream por un mes, ¿eh? Ya me metí excusa. No, pero me va a poner muy triste. Tiene que ganar si o si. Bien, bien, bien. ¿Estás bien? ¡Sí! Tengo los brazos muy cansados. Pues, por suerte para ti, aún te queda un cuarto de campo de fútbol. Y vas a necesitar tu fuerza para todos los niveles restantes. Este se trata de cuando te sueltas del aro. Básicamente, si te sueltas muy pronto, te caes. Max, sacudes mucho los brazos. Será mejor que ahorres fuerzas. Ya sabes cómo funciona. Lo más difícil aún está por llegar. Bien, inteligente. Bien, bien. Ahora estás en la parte final del nivel 6. Escucha. Sé que antes elegiste no intentar la galleta. No tiene que hacer igual. No, lo mato. Le pego una trompada a mí. Es un forro. Sin embargo, considerando la historia que tienes con estas galletas, no pude resistirme a traerlas de vuelta una última vez. Es un jejeje. Es un forro. Pero para entonces lo convenía son las galletas directamente. Pensé que ya las habías traído de vuelta. ¿Por qué dos veces? Sabía que ibas a decir que... Ah, no, ok. Pero no las tiene que hacer. No las tiene que hacer. Ok, tiene que saltarlas. Ah, ok, ok. Amigo, pensé que las tenía que hacer. ¿Te imaginas? El chabón había hecho todo el pedo. Tipo, había hecho todo para tener que hacer todas las galletas. No a eso. Cualquiera con cerebro dice que no a eso. ¿Cómo llego allá? Solo salta. ¿De qué otra forma llegarías? Y con cada salto se separan más y más. Y si eso no fuera suficiente, me aseguré de que cada galleta se haga exponencialmente más pequeña con cada salto. Y lo único que hay entre cada una de ellas es una barra de trapecio y 60 metros de caída libre. ¡Tú puedes, Mac! ¡Tú puedes! ¡No! Cuatro saltos. Veamos si Mac se vuelve rico. Tres. Dios, qué nervioso. No, se cae en el primero y me muero. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡No! Lo difícil que va a ser esto, chicos. ¡Está re lejos! Pero Mr. Beast chequea esto. Tipo, mete a un chabón a testearlo para ver si es posible pasárselo. Tipo, amigo, es muy difícil. Seguro. Sí, no. Yo creo que sí, ¿no? No dejes que este sea el momento en el que repitas la historia porque esta sería tu caída final. No, no. Como pueden ver, esta barra está fuera del alcance de Mac. Así que tiene que saltar. Ah, tiene que saltar. Y si falla en el aire, esto se acabó. ¡No! Y se va a casa con nada eso es una locura, chicos. ¡Uf! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Se está balanceando mucho! ¡No te balancees mucho, Mac! ¡Vas a necesitar tus fuerzas para el paraguas! ¡Dios! ¡Mac, sí! ¡Dos más! Es un forro, es un forro. Ahora estás en la parte final, Mac. Estas dos galletas te han roto a ti tanto como tú a ellas. Fracasa aquí y la oportunidad de salir de la oscuridad desaparecerá para siempre. Suerte, amigo. ¡Oh! Ahí va. ¡Oh! ¡Uf! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Por favor! ¡Dos veces! Está muy lejos. Está muy lejos. Es todo o nada. O gana 800 mil dólares o la saga termina. Y todo esto habría sido por nada. Tu familia te apoya. Te gana el regazo, boludo. Todos en casa están alentándote. Tres. No puedo respirar. Dos. Uno. Está a punto de saltar. ¡Ah, ya saltó! ¡No! Está re lejos. Muy lejos de esa gancheta. O sea, va a tener que saltar. No puedo ver esto. No puedo respirar. Se cae y me corre... No, no se puede caer. Si se cae es el video más triste. Solo para que sepas quedan 60 segundos, Mac. No, no. Cine. Espera, ¿qué acaba de pasar? ¡Ay, no! La verdad, no sé qué decir. Amigo, soy un idiota. Pudo, señor. No puede ser. ¿Lo hice dos veces? Decime que llegue. No, amigo. Estaba re lejos, posta. ¡Sí! No, 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 no. No, no, no. ¡Es Dios! ¡Es Dios! Amigo, estaba re lejos. No, épico. Épico. ¿En qué vas a gastar los ocho? Para aquí. Quiero verlo una vez más. Amigo, estaba muy lejos, posta. Amigo, mirá lo que tuvo que saltar. Estaba muy lejos, de verdad. No, qué locura, qué locura. Épico, épico, épico. Épico, épico, épico. Después de tres intentos, por fin lo lograste. Por primera vez, tiene en la mano el dinero que ha ganado. Épico. ¿En qué vas a gastar los ochocientos mil dólares? Puntas. Tengo tres amigos míos, amigos de la infancia. No tienen mucho dinero. Me aseguraré de que ese no vuelva a ser un problema. Mi vida ha cambiado ahora. Felicidades, bro. Cambio para siempre, bro. No, güey, no. Gracias a ti. Muchas gracias. Sí, bro. Bro. Sí. Sí. Qué locura, épico. Un dipazo, man. Estuvo increíble. Lo hice, mamá. Gracias. Cuéntelo, manjo, hijo. Nunca he estado tan feliz de perder ochocientos mil dólares. Felicidades, bro. Épico, épico, épico. El mejor video de Mr. Vice, ¿eh? Épico. Junto al del juego del calamar. Amigo, qué loco pensar, qué loco pensar, reflexivo, pero qué loco pensar que si el chabón no hubiera ganado la primera vez, nada de esto hubiera pasado. Tipo, quizás ni siquiera sería amigo de Mr. Vice ni nada, o sea, ni se hubiera ganado el amor de la gente. O sea, como que al final perder dos veces le llevó a este momento, ¿no? Que al final fue como mucho mejor. Pero, pero bueno, le habrá pasado como el orto igual, ¿no? Perdiendo dos veces, en su momento supongo que se va a haber querido cortar la pizca. Pero bueno, ahora voy a estar muy feliz. Perdido. Perdido.